Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video Desde la 5ª avenida Norte En San Salvador Aquí nos encontramos mexicanos Y el gran musicón afuera Y aquí antes estaba la radio Kupa Esta calle nunca la arreglan Está toda mala Y aquí está la zona limítrofe Entre mexicanos y San Salvador Vamos a ver si llegamos Hasta el centro histórico con este video Va con toda la ambulancia A la altura de la iglesia Luz del mundo Calle con malas condiciones Green Nuevo Green Nuevo ¿Cuánto te lo dieron? 27 Pero allá armado Con todo y la masa Allá la tengo También es bien bonita la fachada de esta iglesia El interior también Tal vez algún día El gobierno de El Salvador Arregla esta calle A través del Ministerio de Obras Públicas Cuando está parado el tráfico Aquí podemos avanzar Así un poco más adelante De los carros Y esta es la 29 Calle Poniente Lugar donde ya va a chocar Los carros Un carrito como ese Que hemos comprado Mi familia Como ese blanco Como ese KIA Motor Hay algunos buses Que están muy bien El sistema de transporte público En los zapadores Están que es pésimo Unidades ya bien antiguas Luego también hemos llamado A las personas A no tirar la basura Vean Un montón de basura Que se ve en las calles A ser más conscientes Con el medio ambiente Y si queremos vivir En una ciudad más limpia Está de nuestra parte Poner En recoger Toda la basura Toda la basura Que Si lo comemos Un churro No pesa nada Al dar una voltita Si se comen Si toman una toda Hay que buscar Un pasturero Donde se pueda depositar En el diario El pernero de Don Ruba Vean Aquí se encuentra ahorita Todos los cerrados Pasan estos balnearios Igual de las satélites Son balnearios públicos Pero todos los cerrados Viven A la altura Del redondel Don Ruba Aquí nos siempre Con cuidado Con los automovilistas Porque nos ven Y Como que le aceleran Más A la altura De la corte De cuentas Y aquí está El parlamento Centroamericano Aquí venimos a salir Al parque infantil Al parque infantil A pesar de que este parque Está en el corazón De San Salvador Pero no he tenido La oportunidad De visitarlo todavía Y aquí la quinta Y aquí la quinta se convierte En la tercera Avenida norte Hay Ginéu Un dólar La bolsa De Ginéu Un dólar La bolsa De Ginéu Hay bandida Rojita ¿Cuánto costó esa Lopro? Me la regalaron Me la regalaron Me la regalaron Me la regalaron Pero andan por 150 Andan usadas ahorita Gracias Vean Esta es la tercera Pues si es cierto La cámara Me la regaló Un amigo Suscriptor Don Jesús Rivera Y muchísimas gracias Por este obsequio Y ya pronto Vamos a comprar También otra nueva Vean aquí Este año También aquí Fue liberada De ventas O el año pasado No me recuerdo Muy bien Si fue este Vean Esto es Calles libres De ventas ¡Sinaza, Anahá, Asirumir, Nacero, Alemán, El Cienfón, El Cienfón, El Cienfón, El Cienfón, El Cienfón, El Cienfón, El Cienfón. bueno aquí está un gran bache lo bueno es que andamos en bicicleta y se pide un poco más rápido es obvio que está ahí y ya casi llegamos al centro del Salvador vamos a finalizar en la catedral lupopulitana desde mexicanos al centro las locales locales que antes estaban cerrados normalmente han vuelto a abrir y este es el centro histórico de San Salvador aquí hay una manifestación con la bandera de Palestina palestinos y judíos 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 ¡Libertad de los ingresos inocentes! ¡Libertad de los ingresos inocentes! ¡Libertad de los ingresos inocentes! Se pretende Los inocentes Si vos te lo llevaron Vamos a estar hasta el próximo video Si vos te lo llevaron Marcha bien pocas personas Ya casi finalizo Ya lo había finalizado pero quiero finalizarlo acá Nuevamente frente a la Biblioteca Nacional Binares Bueno no sé porque hay gente que está inconforme De que había un régimen ahí ¿Escucharon ahí? ¿Cuál régimen? Ahorita actualmente vivimos un país libre Si las personas que están inconformes Se va a demostrar el próximo año Cuando estén las elecciones Y van a ver que la mayoría estamos a favor De los cambios que ahorita está Realizando el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele Para muestra un botón vean Esta biblioteca Sabemos que no es con fondos Del propio de El Salvador No que es una donación que hizo el gobierno de China Popular de El Salvador Sabemos que nada es gracia en esta vida China tarde o temprano con algo nos va a cobrar Esta biblioteca Y los demás que ha hecho Pero también es gracias a la buena gestión Que ha hecho el gobierno de El Salvador A través de nuestro presidente Nayib Bukele Vean esta calle Si en los gobiernos anteriores No hicieron nada en 20 años Espero no meterme en polémica En política Pero las palabras que dijeron ahí No se dan pero dan cólera Como nos ocurre decir que estamos en una dictadura Y ahorita vivimos en paz Libre de pandillas Libre de Ya las personas, los comerciantes Hoy ya no tienen que pagar extorsión Ya no tienen que estar Sufriendo el acoso Que antes se sufría acá en el país Pero hay personas Más que todo Son políticas Las que hablan Las que se ponen a hablar de eso De que no estamos No estamos un país libre En una dictadura No Ahora podemos ir a donde queramos Ahora somos más libres Bueno Espero que no le haya caído mal A nadie con este comentario Bueno, es mi opinión Bueno, como siempre digo Que espero hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias